La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que había cometido 109 robos en viviendas de las localidades gaditanas de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. En total hay 17 personas detenidas, entre las que se encuentra un menor de edad. También se ha imputado a otras cuatro personas en las localidades gaditanas de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. A consecuencia de esta operación se han dictado dos órdenes de búsqueda y detención de carácter internacional sobre otros dos miembros de la red, de los que se tenía constancia de que se habían marchado a Marruecos, su país de origen. Antes de cometer los delitos, sometieron a una estrecha vigilancia a sus víctimas para conocer sus hábitos y así poder entrar en las viviendas utilizando un gato mecánico cuando se encontraban deshabitadas. Música 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 Música